El fin de semana con Puente Festivo se obtuvieron resultados operacionales por parte de la policía. En Santa Clara se dio captura a una mujer que había hurtado un equipo celular, siendo aprehendida en flagrancia. También en la Ciudad de la Norte, varias personas que fueron requeridas para una requisa se opusieron al procedimiento, tornándose agresivos contra un servidor público de la policía, ocasionando además daños a la motocicleta oficial. Los agresores fueron detenidos. Igualmente, la policía reportó la captura de un mayor de edad, quien portaba un arma de fuego tipo revólver. Al no presentar salvoconducto, será judicializado por porte ilegal de armas. En automotores se pudo recuperar un camión en el corregimiento Aguas Claras, el cual figuraba como hurtado. En el control de tránsito se diligenciaron 60 comparendos por diferentes infracciones y violación al Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana.